Continuamos en 24 horas sábado, les contamos ahora que siete personas fueron detenidas, entre ellas dos policías tras el secuestro de Iván Suicho, testigo protegido por el caso Los Huayquis en la sombra. Algunos de los implicados cuentan con antecedentes. ¿Por qué secuestraron al señor Iván Suicho? ¿Quién me ha secuestrado? Nadie se ha secuestrado. ¿Por qué lo han detenido entonces, señor? No lo han detenido, está en su casa, encerrado ahí estamos. Así se defendían los detenidos por el presunto secuestro del testigo clave en el caso Los Huayquis en la sombra, Iván Suicho. Fueron cinco los civiles y dos los policías que quedaron detenidos tras las primeras acciones policiales de la comisaría de Monterrico. Antes de ser trasladados a la DIRINCRI, en exclusiva para Panamericana Televisión, se expresaron así. ¿Por qué secuestraron al señor Iván Suicho? Una confusión, estoy acá, señorita, una confusión. ¿No está implicado usted entonces en el secuestro? No, 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 yo estoy confusión, confusión. Figuran entre ellos dos efectivos que elaboran en la comisaría del INSEE. Los suboficiales Rolando Castillo Pino y Gabriel Abram Daniel Neira Zapata. Una cámara de seguridad registró el momento en el que este grupo de hombres, entre los que se puede observar a uno de los policías cargando un maletín, ingresan al edificio vinculado a la víctima, ubicado en Surco. Según ha narrado Siucho de manera preliminar, fue amedrentado por estos sujetos, quienes lo llevaron en un vehículo. Dos de los detenidos tienen antecedentes por delitos violentos patrimoniales. Y dentro de los siete detenidos, también hay dos efectivos policiales que elaboran en la comisaría del INSEE y que se encontraba de servicio. Finalmente lo abandonaron en San Martín de Porres. Los presuntos captores fueron detenidos en flagrancia. Para la policía, los hechos delictivos estarían vinculados a una transacción aurífera. Los celulares están con el señor. El problema del secuestro está vinculado a un hecho patrimonial por el dinero encontrado y por la actividad que tienen los dos detenidos. Se inicia el traslado de los detenidos por el presunto secuestro de Iván Siucho, colaborador eficaz del caso Los Huayquis en la sombra. En relación a los agentes, ya se ha dispuesto la intervención de la Inspectoría General de la Policía para el inicio del proceso administrativo disciplinario. Según ha trascendido, también habría un tercer efectivo policial involucrado. Estos sujetos que pasaron por exámenes de ley en horas de la madrugada continuarán detenidos en la DIRINCRI.